De acuerdo al trabajo táctico que realizó ayer Jorge Almirón, Boca Mariana para enfrentar a estudiantes a las 7 de la tarde en la bombonera por la fecha 11 de la Copa Liga Profesional, iría con mayoría de titulares tomando este partido como la última prueba, el último banco de prueba para lo que será la final del 4 de noviembre. ¿Quiénes no estarán? Medina y Merentiel no formaron parte de este trabajo porque acumularon minutos frente a Racing y no jugarán ante estudiantes tampoco Valentini que viene de un golpe, obviamente Benedetto, pero sí minutos para Cavani, por ejemplo, no lo quiere tener tan falto de fútbol al uruguayo teniendo en cuenta que no jugó frente a Racing y sería 15 días sin jugar al fútbol para disputar la final de la Libertadores con el riesgo que conlleva un partido, pero bueno, me parece una decisión lógica de Almirón. Romero, Advíncula, Valdés, Figal y Fabra, seguramente para la final, Figal y Valentini será la dupla central, Taborda, Ezequiel Fernández, Paul Fernández y Barco en lugar de Taborda pone a Medina y ahí está el equipo titular, Cavani y Langoni, bueno, no va Langoni y Merentiel así el equipo para enfrentar a Fluminense el próximo sábado 4 de noviembre en la final. Boca va a jugar mañana a las 7 con estudiantes, Instituto Vélez 21 a 30, estos son los partidos de la fecha 11 de la Liga Profesional que comienza mañana sábado, que tiene un par de cambios, como este por ejemplo, el de Colón que va a las 2 de la tarde, iba a ir a la noche entre Atlético Tucumán, pedido de seguridad de Santa Fe, Rosario Central Argentino 16 a 30, Gimnasia River 17 a 30, también cambio en este partido y a las 9 de la noche independiente frente a Arsenal. Pasamos a la plaquita del lunes, Talleres a las 4 de la tarde frente a Banfield, a las 6 y media Lanús Belgrano, Sarmiento, San Lorenzo, Huracán, Barracas y Platén, Señúbel, los partidos de la fecha 11, fecha que comienza mañana, ahí está, el San Lorenzo el lunes a las 7. Ah, después te cuento, estuve en la casa. Muchas gracias Diego. Bueno, yo no sé si quisiera ser hincha de Boca en este momento, porque las entradas, el paquete, todo lo que tiene que ver con el combo para ir a ver esta final, está dolarizado y carísimo. No lo midas por dinero, hay una pasión detrás, el hincha de Boca va a ir... Va a dejar todo. 150.000 hinchas van a ir arriba de Janeiro. Algunos calculo igual, van a llegar en auto, van a ver donde se hospedan. Claro, van al FanFest en realidad. Pero los precios... ¿Cuántos entran? ¿En el Maracaná? En el Maracaná, no, está todo agotado, son 25.000 por equipo más o menos. No, no, se prevé, yo dije 150, 100.000 hinchas de Boca que van a ir arriba de Janeiro. O sea, 25 van adentro y 75 quedan al FanFest. Sí, pero ya saben que no tienen entrada y van igual, ¿eh? Bueno, ya de entrada el pasaje, porque hay empresas que lo que empezaron a hacer y ya hace un tiempito empezaron a vender el paquete completo. En una semana, bueno, viajan unos días antes, están en Río de Janeiro, hacen algunos paseos y además van a ver el partido. Otros van solamente dos noches como para cubrir solamente la estadía y ver esta final. Pero bueno, estamos hablando de 1.300 dólares, lo que es el pasaje, ¿no? La ida y vuelta para llegar a Río de Janeiro. Pero luego, de acuerdo a distintos relevamientos en las empresas de turismo, lo que se está planteando es que no menos de 3.990 dólares aproximadamente es lo que un argentino va a tener que gastar para ser parte, ¿no?, de este evento que seguramente, bueno, va a marcar la historia de Boca Juniors, pero bueno, unos costos bastante elevados. Lo que se plantea aproximadamente es que, por ejemplo, un hotel de tres estrellas, lo que es la estadía completa, con desayuno, con los traslados, todo el paquete, pero sin el vuelo está aproximadamente en 2.990 dólares. Y un hotel cinco estrellas para... ¿Pero cuántos días? Dos noches. ¿Dos noches? Sí, porque esto del paquete, seguramente... 5.000 dólares te gastas. Claro. Sí, sí, sí. Y uno levanta el teléfono, como todo, ¿no?, levanta el teléfono, contrata por separado el hotel, los traslados. Estos son paquetes que ofrecen las empresas de turismo, donde está centralizado en el hincha de Boca, además, ¿no?, por compartir toda la experiencia. Y un hotel de cinco estrellas para aquel que es un poquito más exigente está en 3.290 dólares. Así que, bueno, a esto le sumamos unos 1.300 del pasaje y sí, estamos rondando entre los 4.000 y los 5.000 dólares para ir a ver este partido, ¿no?, que, bueno, esperemos que... Voy a dejar mi costado fanático y le deseamos suerte al equipo que nos representa en el exterior. Y sobre todo, bueno, tengo amigos, hinchas, que están haciendo el esfuerzo por pagar este momento, así que, bueno, que lo puedan disfrutar. Tengo gente amiga conocida que sí, me la gasté toda, así. Ese fue el comentario. Pero pasó con el mundial, gente que vendió el auto... Toda para este partido porque consiguió las entradas. Digamos, las entradas eran para los socios de Boca, pero no para los que van a la cancha. Estaba liberado. Y por ahí hay hinchas de Boca que no van a la bombonera, pero consiguieron el ticket, fuera muy difícil. Y bueno, este... Algunos tenían la entrada y no tenían estadía, o al revés. Habían contratado la estadía, pero le faltaba la entrada. La verdad que estos últimos 15, 20 días han sido... Pero un gran revuelo. Y bueno, hubo una decisión de la Alcaldía de Río de Janeiro de prohibir el consumo de alcohol en las cercanías al Maracaná. Y un radio importante, ¿eh? No se podrá consumir alcohol desde muy temprano el sábado, desde las 6 de la mañana al sábado a las 6 de la mañana del domingo, 24 horas, en esta medida, para evitar incidentes, situaciones violentas. Y en el FanFest, ese es un dato que voy a... A trabajar y averiguar, porque es un FanFest organizado por Conmebol. Bueno, veremos dónde está... Si el FanRadio... El FanFest se hace en Copacabana, en general. Sí. Ahí frente al Hotel Copacabana. Ahí fue el del 2014, la final de Argentina-Alemania, ¿te acordás? Sí, sí, claro. De hecho, estuve en esa oportunidad y lo recuerdo. Se hace una fiesta en la playa fantástica, pero te venden alcohol. El alcohol brota de arena, digamos. Ahí seguramente en el FanFest, sí, porque Conmebol, teniendo en cuenta toda la cantidad de hinchas de Boca, que ya van sabiendo que no van a tener entrada, sino que van a disfrutar o a palpitar la final en la ciudad, bueno, está organizado este FanFest y también medidas de seguridad. Ya nos queda ese detalle, pero en las cercanías del Maracaná no se podrá consumir alcohol. Desde muy temprano hasta muy tarde. El que habló es Valentín Barco, el futbolista de Boca, palpitando esta final, esta inquietante final del 4 de noviembre frente a Fluminense en búsqueda de la séptima Copa Libertadores Boca Juniors. A ver, escuchamos a Barco. Va a ser todo de Boca. Van a copar todo, pero como ya estamos acostumbrados acá al lugar que vamos, siempre es todo de Boca. Está lleno de gente, son muy fanáticos, están locos. Así que eso se siente mucho, el apoyo de la gente a la hora de jugar estos partidos. El 50%, pero nosotros nos sentimos locales en todos lados. Así que, que nada, juegan bien, pero nosotros también, así que vamos a ir a ganar.